Cuando Dios creó el mundo, hizo una escalera que unía el cielo con la tierra, compuesta por siete cerros o Chicontepeme. Por ella, la gente subía cuando estaba vieja, para retornar de nuevo como niños y no moría. Un día, un poderoso trueno o Teotlacatl destruyó los siete cerros porque tenía coraje. Quería que lo respetaran. Entonces, empezó a morirse la gente. Los demás Teotlacame decidieron deshacerse de él porque era peligroso. Hicieron entonces un gran cerro de nubes sobre el mar y lo retaron a que lo destruyera también. Sin pensarlo, el poderoso trueno se abalanzó sobre lo que pensaba era un cerro sólido y cayó al fondo del mar donde habita aún hoy. Sus cabellos son los manantiales y ríos regados por la tierra. La tempestad, sus patadas en el lecho marino. Por eso ahora los nahuas suben a los cerros para atemperar al trueno. Hoy en día, los nahuas suben a ofrendar en las montañas, pues son la morada de los fenómenos atmosféricos relacionados con la lluvia, como el viento, los relámpagos, los truenos y la neblina que son en sí las propias divinidades. Los cerros, y particularmente las cuevas, se conciben como la casa de todos estos seres y, por tanto, son su mundo, el Tlalocan, un lugar de abundancia donde se generan todos los dones de la tierra. Las ofrendas son un vehículo entre los diferentes mundos y son también su alimento. Un mole picoso con carne de guajolote. Unos tamales de frijol acompañados de refresco, aguardiente de caña y tepache. La comida, las flores y la luz de las velas componen así un conjunto de aquello que los nahuas consideran valioso. Las ofrendas también son sonoras. La tlamatqui, los que saben, a divinos y curadores espirituales que lo mismo abogan por un enfermo que por una comunidad entera. Subir a los cerros entraña una vivencia, donde se condensan las creencias sobre la naturaleza, la muerte y la regeneración del mundo. Ascender a las cumbres que significa para los nahuas experimentar su cosmovisión.